¡Pale, mis sepalesianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Amigos sepalesianos, está por comenzar la mejor época del año. Nuestro torneo favorito, la UEFA Champions League, comienza en septiembre. Es por eso que decidimos dedicar este video para mencionar los mejores, los peores y los equipos que se extrañarán en esta UEFA Champions League. Así como es una tradición, los mejores jugadores de esta edición. El Paris Saint-Germain va a ser uno de los mejores equipos protagonistas en esta Champions League. Llegan dirigidos por Unai Emery en su primera temporada a ver si le pesa al ex técnico de Sevilla. El Real Madrid, los actuales campeones de la UEFA Champions League, intentarán ganarla otra vez de la mano de tu papá Cristiano Ronaldo. Como siempre, el Barcelona va a ser protagonista de esta Champions League. Los culés intentarán ganar la Champions una vez más de la mano de Lionel Messi, Neymar y Suárez. El Bayern Munich, actualmente con el director técnico Carlo Ancelotti, buscará encontrar la UEFA Champions League en esta temporada. Espero no la ganen. La Serie 100 del fútbol, el Leicester City, va a competir por primera vez en la UEFA Champions League. A ver si no le pesa la inexperiencia, pero va a ir con todo el corazón a competir contra los mejores. La Juventus, como ya es costumbre en otras ediciones de la Champions League, es uno de los equipos a vencer, ya que con su nuevo fichaje, Pipita de Higuaín, intentará romper las redes de todos los partidos. Como siempre, los colchoneros de la Atlético de Madrid van a dar pelea. Los de Cholos y Merone se pueden meter a la final una vez más, como en las temporadas anteriores. El Manchester City intentará renacer esta temporada con la mano de Pep Guardiola. Espero les vaya bien y que resulta de las cenizas. Sin duda alguna, en esta Champions League nos va a dar mucho de qué extrañar, ya que equipos de una gran magnitud estarán fuera de esta etapa. Un equipo que en verdad extrañaremos será el Manchester United. Un equipo que está sufriendo una renovación tremenda y está iniciando con buenos pasos en la Premier League. Los de Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney se van a extrañar en las canchas de la UEFA Champions League. La Roma de la Liga Italiana es un equipo que se extrañará mucho, ya que era el último año de Francesco Totti por disputar esta hermosa copa. Se va a extrañar muchísimo. Los Rotsoneri, el club Milan, están fuera de esta edición de la Champions League. Uno de los grandes campeones faltará otra vez a la cita mayor de clubes. Un equipo que también se extrañará muchísimo es el eterno Liverpool, uno de los grandes campeones de la Liga Premier de Inglaterra. Otro de los grandes protagonistas en los últimos años no estará en la justa. El Chelsea, ahora dirigido por Antonio Conte, faltará a una edición de la UEFA Champions League. El Valencia, que por muchos años le compitió al Madrid y al Barcelona del 2-2, en esta etapa de la UEFA Champions League no va a estar presente. Sin duda se le extrañará. Lo que un aficionado espera ver de esta UEFA Champions League son los jugadores estrella. Por lo tanto, jugadores como Cristiano Ronaldo deben de resaltar, ya que es la figura del Real Madrid y todos están en la mira de que saque sus habilidades en el campo. El de los zapatos hermosos, André Griezmann, quien es el protagonista y goleador uno de los meses de la UEFA Champions League con el Atlético de Madrid. El Pipita Higuaí, ya que costó 90 millones de euros. La Juventus debe de aprovechar el potencial de este delantero argentino para ser el mejor equipo goleador de esta etapa. El Dios mexicano, el ídolo de todos los niños, Javier Hernández Valcaza, alias el Chicharito, va a romper las redes una vez más con el Bayern Leverkusen en busca de pasar en el grupo contra el Tottenham Hotspur. Jamie Barby, este delantero sensación del país Inglaterra que actualmente juega en el Leicester City, están todos esperando a que rompa las redes en esta primera edición de su equipo en la Champions League. Marito González regresa al Borussia Dortmund y va a romperla junto con Marco Reus y Pierre Emmerich a Aubameyang contra el Real Madrid. Raúl Jiménez, el talentoso delantero mexicano que actualmente juega en el Benfica de Portugal, tiene una tarea muy importante, darle goles a su equipo. Renato Sánchez, la contratación estrella del Bayern Leverkusen, tratará de brillar como con la selección de Portugal en la Pauro 2016. Uno de los que se espera mucho es del equipo francés, el Mónaco. Su papito, Wagner Lowe, la va a romper este año, ya que con su habilidad brasileña todos esperan mucho de él. El Lionel Messi, su papá, el mejor jugador del mundo, va por una Champions League más. Ahora pintado de bueno, va por todo contra Cristiano. Continuemos con los más malos, esos equipos que no deberían estar en una Champions League, aunque tienen historias fascinantes como el Ludovorex de Bulgaria. Este equipo está aplanado de jugadores brasileños como Nathanael, Lucas Sacha y tienen un portero canadiense que nadie conoce. El eje de Barsovia, Polonia, es otro equipo que no sabemos por qué se coló a la UEFA Champions League, pero en cambio va a estar participando con los mejores equipos de este mundo. Otro equipo de estos es el Rostro de Rusia, en el que está el ecuatoriano Cristiano Boa, un jugador a seguir. Otro equipo muy malo que consideramos es el Copenhague de Dinamarca, ya que no tiene ningún jugador conocido y no sabemos por qué se metió a la UEFA Champions League. Hasta aquí el video de la semana amigos, esperemos que les haya gustado. Si les ha gustado este video, por favor denle like y suscríbanse, se los agradeceríamos muchísimo. Please, babies. Por aquí en la parte de abajo de la pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales. Y en la parte de abajo del video estarán apareciendo las redes sociales del canal para que vayan el piquenipú. Ya vayas un chiste, nos vemos la otra semana. ¡El fútbol la cura todo!